Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana, saludos para todo el público que nos sintoniza fuera del territorio nacional. Este es su programa Proceso. Yo soy Daniel Cántara. Hoy es domingo 19 de mayo, año 2019, informando como de costumbre que están viendo Proceso a través de los canales 31 y 1031 del sistema de televisión de Claro, canal 33 y 438 del sistema de televisión del TIS, canal 33 de Aster, a través de Colorvisión Canal 9, originado desde aquí, desde EN Televisión, igual a través de diferentes sistemas de cables en toda la República Dominicana, en cobertura nacional. Gracias al público que nos sintoniza, repetimos, fuera del país a través de diferentes sistemas de televisión o a través de www.entelevisión.com. Pues bien, ya estamos en política. Hoy hubo una actividad importante, hubo actividades diferentes, cinco actividades de los que están eufemísticamente apoyando la gestión del presidente Medina. Digo yo eufemísticamente porque resulta que es un grupo de ciudadanos que están queriendo que el presidente de la República opte por la repostulación. Es un grupo de ciudadanos que le están pidiendo al presidente de la República que se decida a buscar la reelección presidencial, con su derecho también, solo que hay una prohibición constitucional para que el presidente Medina pueda ser candidato. Pero también la constitución de la República establece cómo se resuelve ese problema. Obviamente hay un ambiente tan complicado que se ha ido generando en los días pasados haciendo complicado lo de la reforma a la constitución por la percepción o por la opinión que se ha generado a partir de que optar por eso sería algo pecaminoso, gravoso, delictivo, ilegal, mal visto. Eso es lo que se respira hoy en buena parte de la población porque los que se oponen a la repostulación del presidente Medina han logrado eso a través de diferentes formas, a través de diferentes procedimientos, a través de diferentes pronunciamientos y ahí está unida la oposición con el sector que encabeza dentro del PLD el doctor Leonel Fernández. Ahí hacen causa común y se ha presentado inclusive una especie de compromiso, como le llaman ellos, documento compromiso del PRM, para que sus legisladores, los del PRM, firmen un documento en el que ellos se comprometen a no participar de la modificación de la constitución de la república para, obviamente, si se modifica la constitución, se procuraría que el actual presidente, que es Danilo Medina, pudiera optar por un periodo más, por un tercer periodo, ya lleva dos periodos y lo ha hecho el PRM y lo está haciendo dentro el presidente del partido, que es Leonel Fernández. Nomás hoy, este domingo, andaban para San Cristóbal depositando, presentando un documento en el que ellos insisten en ser los garantes de la constitución de la república. Hubo un acto, hace poco, el domingo pasado, bueno, ahora, el fin de semana pasado, hubo una actividad importantísima del presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, en la que concentró una gran cantidad de personas, y entonces, cuando uno vio a las personas que concentró el equipo de Leonel Fernández, y uno igual ve la cantidad de personas que concentró hoy, fueron actos distintos, por ejemplo, el acto que se hizo aquí, en el Palacio de los Deportes, fue una actividad sumamente concurrida, esa actividad la encabezó fundamentalmente, quien hizo el discurso central de la actividad, es el licenciado Gonzalo Castillo, que es el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Quien vio la actividad de Leonel Fernández, y quien ve esta actividad, uno dice, bueno, todos tienen gente, todos tienen gente. La de Leonel estaba Leonel, que es la principal figura de su proyecto, en esta estaba Gonzalo, que Gonzalo no es la principal figura de este proyecto, Gonzalo es un articulador, hasta ahora, es un articulador, hasta ahora, que está promoviendo la continuidad del presidente Danilo Medina, y digo que es un articulador, hasta ahora, porque yo quiero, hay una foto, a ver si me ayuda, Burgo, el director, hay una foto de Gonzalo Castillo, que está en su perfil, está en su WhatsApp, y esa foto como que le deja dudas a uno, yo no sé si Gonzalo Castillo está trabajando para el presidente Medina, o si está trabajando para sí, entonces le voy a mostrar una fotografía, que está en el perfil de WhatsApp de Gonzalo Castillo, en la que yo comienzo a tener dudas, de si trabaja para Medina, o si trabaja para un proyecto, apoyado, en el que él espera el apoyo de Medina, pero en el que él pudiera ser el candidato a la presidencia, del sector de Danilo Medina, o sea, a partir de eso, a partir de esta foto que le voy a mostrar, tengo algunas dudas, con respecto a eso, porque no sé ciertamente, si lo que Gonzalo está haciendo, es solo para la repostulación del presidente Medina, con Medina como figura principal, o si al margen de eso, pudiera estar buscando, que dada la imposibilidad, que eventualmente pudiera producirse, la imposibilidad de modificar la constitución de la república, Gonzalo se estaría promoviendo él como candidato, cosa a lo que tiene total derecho, Gonzalo Castillo está habilitado, y pudiera ser candidato, o pudiera ser aspirante a ser candidato a la presidencia, por el partido en el que él milita, que es el partido de la liberación dominicana, entonces tendría que enfrentarse al doctor Leónel Fernández, y tendría que correr junto con otros aspirantes, a la candidatura presidencial, que ya han hecho campaña, el caso de Reinaldo Párez Pérez, Carlos Amarante Baré, el señor Francisco Domínguez Brito, Radamés Segura, Juan Temito Clemontaz, Marix Hernández, Hipólito Polanco, también está Crespo, que es una de las figuras también que está activando, en busca de la candidatura presidencial del PLD, todo ese grupo está tirado a la calle al medio, como dice la población, y tendría Gonzalo que activar con eso, parece que al director se le ha extraviado, la foto de Gonzalo, que sí sé que ya la debe tener, pero bueno, de todos modos, más tarde presentaremos la foto de Gonzalo, porque es una foto, es una foto como con un perfil de candidato, de aspirante a ser candidato, la que está en su WhatsApp, de todos modos, vamos a ver más adelante, ya un reporte completo, respecto de la actividad que encabezó hoy el equipo que sigue las orientaciones de Danilo Medina, me imagino, yo escuché el discurso de Gonzalo Castillo, fue un discurso que estoy casi seguro, para no decir absolutamente seguro, que el presidente de la república lo chequeó previamente, fue un discurso muy cuidadoso, en ninguna parte del discurso se habla de la palabra reelección, pero no era necesario, no faltó mencionar la palabra reelección, para que el que escuchó el discurso, se dé cuenta de que el equipo del presidente, está decidido a activar, para convencer al presidente, y para convencer a una parte del país, de que es necesaria la continuación del presidente Medina, usted podrá entrar en contradicción, sobre los argumentos, es decir, los argumentos más válidos no son los que se exponen, por ejemplo, que el presidente Medina no va a dejar lo que hay, que un mano de otro, no creo que sea un argumento tan convincente, o tan contundente, porque al administrador del estado, le toca administrar el estado por un tiempo, luego vendrá otro, y digo eso porque estoy seguro, que hay muchas cosas, que proyectar para justificar, o para argumentar, sobre la necesidad de la reelección del presidente, para el que estén de acuerdo, o para el que estén de acuerdo, usted coge lo que le convenga, pero el argumento de que él no quiere dejar, lo que ha hecho en manos de cualquiera, pienso que es un argumento, hay otros, los presidentes se van, no son insustituibles, vienen otros y hacen una obra, el otro la continúa, el otro la perfecciona, el presidente Medina, llegó a ser presidente de la república, bajo un discurso muy inteligente, corregir lo que está mal, continuar lo que está bien, y hacer lo que nunca se ha hecho, excelente discurso, para un momento en el que, él pretendía sustituir, la administración del estado, a un compañero suyo, que se llama Leónel Fernández, a partir de eso digo, que hay argumentos contundentes, hay argumentos mucho más convincentes, son mucho más, con mucho más sentido, para explicar o para justificar, la necesidad, de que el presidente de la república, pueda permanecer, en la conducción, de los destinos del país, es mi opinión, humilde, con respecto a, a las cosas que se están articulando, siempre he dicho, y he defendido, que el tema de la reelección, no mata, y que si, eso se lleva, a las instancias del partido, el partido habrá de decidir, en la dirección, que más le convenga al partido, no creo que sea prohibido, pedir que el comité político, o que el comité central, conozca el tema de la reelección, del presidente, no creo que está prohibido, si creo, si creo, si creo, en que es necesario, cuidar las formas, porque, no es conveniente, que se pueda acentuar, la opinión, de que la república dominicana, estamos a la puerta, de un estado, de negación de derechos, y de una dictadura, como promueve el equipo, del doctor, Leonel Fernández, por eso digo, hay que cuidar las formas, no podemos generar, la impresión, de que la república dominicana, está a la puerta, de un gobierno de fuerza, de un gobierno negador, de derechos, no podemos dar motivos, para que eso se piense, sobre todo ahora, fíjese usted, ahora estamos, discutiendo, aquí esta semana, sobre las declaraciones, del senador, demócrata, Bot Menéndez, Bot Menéndez, una figura, muy apreciada, aquí en República Dominicana, porque ha tenido vínculos, con la República Dominicana, ha estado en el país, en cantidades de ocasiones, ha sido incluso, defensor, en momentos, de la República Dominicana, cuando se nos ha querido, acusar de apátrida, donde se ha querido, presentar a la República Dominicana, como un país negador, de los derechos, de los ciudadanos, haitianos aquí, y ha tenido, a bien, asumir la defensa, de la República Dominicana, eso es cierto, sin embargo, esta semana, ha dado, unas declaraciones, en las que, él sostiene, que, hay que impedir, la repostulación, del presidente Medina, y le pide, al secretario, del departamento de Estado, al canciller, de los Estados Unidos, que del partido republicano, es un funcionario, del gobierno, de Donald Trump, que utilice, los mecanismos, diplomáticos, para evitar, la reelección, en la República Dominicana, yo creo, que eso es una injerencia, en los asuntos, domésticos, y creo, que cualquier ciudadano, que se respete, y tenga, dos dedos de frente, debe entenderlo así, esto es un proceso interno, y yo no estaré, de acuerdo nunca, con que aquí, se vulneren, los derechos, de los ciudadanos, no lo puedo compartir, y si hay, elementos, notorios, que amenazan, la libertad, de expresión, que amenazan, la libertad de asociación, que amenazan, la libertad, de cada uno, de los ciudadanos, yo no voy a estar, de acuerdo jamás, con eso, no puedo estar, de acuerdo, no lo voy a apoyar, eso, eso es una cosa, y otra cosa, es celebrar, que políticos extranjeros, que instituciones extranjeras, quieran interferir, con la decisión, interna, con la decisión, exclusiva, de los ciudadanos, de la República Dominicana, son cosas distintas, en las que, no nos podemos perder, no las podemos confundir, pero bueno, vamos a hablar un poco, de eso más adelante, porque hoy, el doctor Marino, Vinicio Castillo, ha dado, unas declaraciones, que la prensa digital, reseña, y yo voy también, a hacerme eco, de lo que él ha dicho, lo vamos a ver ahorita, el doctor Castillo, tiene una opinión, distinta a lo que yo digo, y creo que, es su derecho, a disentir, de lo que muchos, hemos dicho, con respecto, a lo que ha expresado, Bob Menéndez, Luis Abinader, entiende, entiende, que es el, Luis Abinader, es una figura, de las dos figuras principales, del PRM, entiende, que lo que Bob Menéndez, ha hecho, y ha dicho, es correcto, bueno, yo entiendo, que no es correcto, y que es un asunto, de injerencia, en los asuntos internos, de la República Dominicana, es mi opinión, pero el doctor Castillo, que ha opinado ya hoy, más último, que Luis Abinader, tiene una opinión, distinta también, a la mía, y yo quiero compartir, esto más adelante, con ustedes, porque bueno, esto no es solo, para yo dar mi opinión, yo creo que, hay que, ser democrático, y hay que, ser respetuoso, del derecho, a opinar, de los demás, mientras, quiero, que pasemos a ver ahora, el resumen, de las informaciones, internacionales, más importantes, ocurridas, hasta este momento. Esta semana, la guerra comercial, entre Estados Unidos, y China, tomó otro color, cuando China, usó un tono, más agresivo, con su adversario, y sugirió, que reanudar, las conversaciones, entre las dos mayores, economías del mundo, no tendría sentido, a menos que Washington, cambie el rumbo, las duras palabras, coronaron una semana, en la que Pekín, anunció represalias, arancelarias, luego de que funcionarios, estadounidenses, acusaran a China, de dar marcha atrás, en las promesas, hechas durante meses, de conversaciones, y de que el gobierno, de Donald Trump, aceptó un golpe, devastador, contra una de las compañías, más grandes, y exitosas, del gigante asiático, el portavoz, del ministerio, Liu Kang, dijo que su país, siempre está a favor, de resolver las disputas, mediante diálogos, y consultas, mientras, Estados Unidos, dio a conocer, que llegó a acuerdos, para remover, los aranceles, sobre las importaciones, de acero, y aluminio, de Canadá, y México, eliminando, un obstáculo importante, para la aprobación, del nuevo pacto comercial, de América del Norte, por parte del Congreso, en Venezuela, la crisis política, al parecer, llegó a un punto, de negociación, entre la oposición, y el gobierno, de Nicolás Maduro, con la intervención, de la Unión Europea, una misión, del llamado, grupo de contacto, de la Unión Europea, viajó esta semana, a Caracas, se reunió, con todos los actores, de este proceso, y concluyó, que existe, una disposición, para continuar, con este intento, la palabra, diálogo, ha vuelto, a sobrevolar, la grave crisis, institucional, de Venezuela, y al mismo tiempo, ha dejado, al descubierto, una paradoja, las partes implicadas, la oposición, al gobierno, de Nicolás Maduro, y el gobierno, están en disposición, de escuchar, todos los esfuerzos, internacionales, el objetivo, de la delegación, de Bruselas, que mantiene, fiel, al principio, de una solución, pacífica y democrática, era el de abordar, una posible vía, para un camino, electoral negociado, señaló, este sábado, en un comunicado, el servicio, europeo, de acción exterior, la Unión Europea, dio a conocer, esta semana, que castigará, a los piratas, informáticos, después de que, los gobiernos, acordaran, un nuevo mecanismo, para perseguirlos, en cualquier parte del mundo, congelar sus activos, en los estados miembros, y prohibir su entrada, al territorio comunitario, las nuevas medidas, impulsadas por el Reino Unido, y Holanda, frente a las reticencias, iniciales de Italia, buscan permitir, que el bloque, de 28 países, pueda reaccionar, más rápido, a ciberataques, que amenazan, con derribar, infraestructuras cruciales, las medidas, llegan a la víspera, de las elecciones, al Parlamento Europeo, que tendrán lugar, entre el 23, y el 26 de mayo, las autoridades, están alertas, a cualquier intento, de boicotear, las votaciones, a través de campañas, de desinformación, y ciberataques, este domingo, un cohete, de tipo, cayusa, cayó, sin causar daños, en la zona verde, de Bagdad, barrio, donde se ubican, los principales edificios, del gobierno de Irak, y las embajadas, incluida, la de los Estados Unidos, cuyo personal, no esencial, fue retirado, el pasado miércoles, en el marco, de las crecientes tensiones, con Irán, en el Golfo Pérsico, esta semana, Estados Unidos, advirtió, a la aviación comercial, del peligro, que corre las aeronaves, que vuelan, sobre el Golfo Pérsico, y precisó, que los aviones comerciales, corren el riesgo, de ser identificados, erróneamente, en medio, de las tensiones, crecientes, entre Washington, e Irán, la expresidenta, de Argentina, Cristina Fernández, de Kirchner, anunció, esta semana, y a través de un video, que se va a postular, como vicepresidenta, de su país, de su ex jefe, de gabinete, Alberto Fernández, para las próximas elecciones, le he pedido, Alberto Fernández, que encabece, la fórmula, que integraremos juntos, él como candidato, a presidente, y yo como candidata, a vice, para participar, en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas, y obligatorias, expresa la expresidenta, argentina, en el video, horas después, de el discurso, de Cristina, el mandatario, Mauricio Macri, reaccionó, expresando, que volver al pasado, supondría, una autodestrucción, para el país, volver al pasado, sería autodestruirnos, aseveró Macri, las elecciones presidenciales, de la Argentina, están fechadas, para el 27 de octubre, en Bolivia, el presidente, Evo Morales, comenzó, este sábado, su campaña electoral, de cara, a los comisiones nacionales, de octubre, ante una gran concentración, de seguidores, en el aeropuerto, de Chimoré, sitio, en el que hace unos años, operaba, una base militar, estadounidense, el gobernante movimiento, al socialismo más, presentó, a la dupla de Morales, y al vicepresidente, del país, Álvaro García Linera, en medio, de un gran festejo, en el que parte, de la multitud, abundaron las banderas, y los cánticos, alusivos, a esa candidatura, mientras, en Estados Unidos, a ocho meses, de las primarias demócratas, para la Casa Blanca, el ex vicepresidente, estadounidense, Joe Biden, arrancó, este sábado, su campaña, con un gran acto, en Desilvania, para consolidar, la ventaja, sobre sus rivales, llamando, a los votantes, a sanar las divisiones, y rechazar, el corazón duro, de Donald Trump, desde que se largó, a la carrera presidencial, con un mensaje, en el que desafió, a Trump, el 25 de abril, la ex mano derecha, de Barack Obama, ha marcado, una clara ventaja, respecto, a los otros, precandidatos demócratas, más de una veintena, y en Brasil, el expresidente, Luis Ignacio Lula da Silva, preso, por cargos de corrupción, desde abril del año, 2018, está enamorado, y si sale de prisión, lo primero que hará, es casarse, dijo el ex ministro, de Hacienda, Luis Carlos, Brecher Pereira, tras visitar, al ex mandatario, en la cárcel, él está, en óptima forma física, y psíquica, su mayor demanda, es que sea, reconocida su inocencia, escribió, el ex funcionario, en su perfil de Facebook, al contar, sobre la visita, realizada, el jueves, al ex mandatario, de 73 años, en la policía, federal, de Curitiba, en el sur de Brasil, en el sur de Brasil.